Hay un gallo que llora y que grita Despierta, despierta, despierta Que era tan prudente Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita Que suerte la tuya tan cruda y maldita Reza de día, de noche y no almuerza Se cree mala madre y también mala hija Donde está la suerte, la mía, poquita Alguien se lo da y después se lo quita Y no hay tanto pan, pan, pan 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 Unos son grandes y otros valientes Unos traicionan y otros son fuertes Despierta, Mercedes, Jaime y Patria Gracias por ver el video